Cuando te decides seguir a Dios, prepárate para que te digan de todo. Que eres un fanático, que no tienes nada que hacer, que estás loco, etc. Yo hoy te quiero dar dos consejos cuando eso sucede, cuando tus familiares o tus amigos no te entienden. A la luz del Evangelio de este día, Marcos capítulo 3, versículos 20 y 21. Llegan los familiares de Jesús donde estaba Él y pensaban que estaba loco y se lo quieren llevar. Y entonces veamos la actitud de Jesús. Primero, Jesús no pierde la paz. Cuando le acusan que estaba loco, no intenta convencerles. No empieza a justificar lo que está haciendo. No. Si tú estás haciendo el bien, si tú estás en el camino de Dios, no tienes por qué dar explicaciones. No tienes por qué esforzarte en convencer a esos que no te entienden. La verdad cae por su propio peso. Si te tratan mal, si te dicen que estás loco, si no te entienden, que eso no te haga perder la paz. Déjalos. Tú continúa obrando el bien. Porque el aplauso que te debe interesar es el de Dios. Primer consejo entonces, no pierdas la paz si no te entienden. No intentes convencerles de algo que quizá difícilmente te van a entender. Porque solo te entenderían si están en ese mismo camino y en ese mismo estado que tú. Segundo consejo, fíjense que dice el texto que Jesús estaba con sus discípulos. Hay muchos que te van a criticar, muchos que no te van a entender, pero muchos otros que te van a apoyar. Ahora, Dios siempre te pone personas, siempre te pone amigos, de los cuales nunca debes olvidarte. Quizá hay muchos que te persiguen, hay muchos que no te entienden, pero hay muchos otros también que están ahí para apoyarte. Y ese es el problema. A veces cuando nos critican, cuando no nos entienden, nos preocupamos demasiado por convencer al otro que descuidamos a los que nos entienden. Nos preocupamos demasiado, gastamos demasiada energía en responder a los que nos insultan, a los que no nos entienden. Y descuidamos el compartir, por ejemplo, con los que nos aman, con los que nos apoyan. Segundo consejo, no descuides a esos que están cerca tuyo. Tus hermanos de comunidad, tus compañeros, tus verdaderos amigos. No los descuides, porque Dios los ha puesto ahí precisamente para que te ayuden. Y Dios nunca te va a dejar solo. Siempre te va a poner personas concretas en esos momentos en los que muchos no te entienden. Muchos quizás se van a alejar de tu vida cuando tú decides obrar bien, cuando tú decides seguir a Dios. Muchos no te comprenderán y te abandonarán, pero siempre habrá uno, una, varios que se queden. Esas personas, valóralas. Jesús no pierde la paz, está con sus discípulos. Muchos no la entienden, pero Él está rodeado de sus amigos. Que no se te olviden entonces estos dos consejos. No gastes demasiadas energías en convencer a alguien que no te va a entender. No pierdas la paz. Tú concéntrate en hacer el bien. Segundo, no pierdas demasiada energía en tratar de responder a los que no te entienden. Más bien, aprovecha a los que sí te entienden, a los que sí te apoyan. A veces por responder a los insultos que recibes, te olvidas de darle amor a esas personas que te aman. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Por favor, recen por mí.